Todo el tiempo me siento como el último en ser elegido Nunca primero, en ningún lado, no me ayuda Dios ni madrugando Último en la lista, te espera a una escrita Brijolash del artista que perdió la vida Herida desconocida en un rostro sin sonrisa En mi estra terrestre olvidado por la nave nodriza Fecha de cumpleaños que nadie recordó Casquilla perdida de un fusil que nunca disparó Sombra de la aguja del reloj Que marca la hora en que no importo yo Ya no sé qué hacer para ser quién Le importe a alguien antes que a nadie Tiro dos dados, nunca da siete No tengo suerte en nada, ya perdí la fe En Dios, en el diablo, en humanos, en tus manos En cielos, devastados, en sueños, a contramano Último en la lista, te espera a una escrita Brijolash del artista que murió de sida Ventisca torcida en un edificio sin cornizas Extraterrestre olvidado por la nave nodriza Cuero despellejado de cerdo en matadero Propuesta indecente pero con muchos peros Barrilete en el suelo que no remonta a vuelo Joven de en treinta y cuatro pero por poco ya un abuelo Todo el tiempo me siento como el último en ser elegido Nunca primero, en ningún lado No me ayuda Dios, ni madrugando ¿Cómo puedo hacer para ser el ser? Que esté primero siempre en tu mente Ideo planes y estrategias, lo sabes bien Mi velocidad mental es la de un tren En Dios, en Dios, en el diablo, en el diablo En humanos, en humanos, en tus manos En tus manos, en cielos, en cielos Devastados, devastados, en sueños, a contramano Último en la lista, te espera a una escrita Brijolash del artista que vivió a la deriva Beso elevado al cubo, dividiendo de mentiras Extra terrestre olvidado por la nave no triza Siempre estaré al último, siempre a lo último Último, último, último Fecha de cumpleaños que nadie recordó Casquillo perdido, casquillo perdido de un fusil que nunca disparó Sombra de la aguja del reloj Que marca la hora en que no importo yo Todo el tiempo me siento como el último en ser elegido Nunca primero, en ningún lado, no me ayuda Dios ni madrugando Sombra de la aguja del reloj Sombra de la aguja del reloj